¡Suscríbete al canal! 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 Padre Nuestro, Padre Nuestro Padre que estás en el cielo Santificado tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra y en el cielo Hágase tu voluntad En la tierra y en el cielo Este es el pan nuestro De cada día, la noche hoy Perdona nuestras deudas Como nosotros las perdonamos No, no, dejes caer, caer la tentación Más líbranos de todo mal Señor, líbranos del mal Líbranos Señor, líbranos Señor Señor, líbranos, líbranos, líbranos Señor Es el cordero Señor, líbranos, líbranos, líbranos Señor, líbranos, líbranos, líbranos Es el cordero Cordero de Dios 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 En la Santa Eucaristía Es la Santa Eucaristía El pan divino del cielo Cordero de Dios 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 sin la Santa Eucaristía, este mundo que sería, un desierto de amargura, ella es la luz de fulgura, que hace de la noche día. Vamos todos juntos a la tarde, yo, que te arrepentiendo el cuerpo del Señor, vamos todos juntos a la tarde, yo, que te arrepentiendo el cuerpo del Señor. Tú eres un lirio doblado, tú eres un lirio doblado, entre juntos y entre espinos, que sin culpa hemos cargado, sobre tus hombros divinos, la cruz de nuestros pecados. Vamos todos juntos a la tarde, yo, que te arrepentiendo el cuerpo del Señor. Vamos todos juntos a la tarde, yo, que te arrepentiendo el cuerpo del Señor. Y damos adoración, y damos adoración, a Jesús sacramentado, digamos de corazón, que somos fuertes cristianos, de su fe y su religión. Vamos todos juntos a la tarde, yo, que te arrepentiendo el cuerpo del Señor. Vamos todos juntos a la tarde, yo, que te arrepentiendo el cuerpo del Señor. Tú eres un lirio doblado, tú eres un lirio doblado, entre juntos y entre espinos, que sin culpa hemos cargado, sobre tus hombros divinos, la cruz de nuestros pecados. Vamos todos juntos a la tarde, yo, que te arrepentiendo el cuerpo del Señor. Vamos todos juntos a la tarde, yo, que te arrepentiendo el cuerpo del Señor. Vamos todos juntos a la tarde, yo, que te arrepentiendo el cuerpo del Señor. Jesús, es un lirio doblado, que te arrepentiendo el cuerpo del Señor. Salve, dice madre, reina de los cielos, madre que cumpliste con la gracia de Dios. Jesús, es la prevaria, con cariño de tus hijos, que nos va con nosotros y con un mundo de amor. Jesús, es la prevaria, con fe que le gritamos, que nos va con nosotros y con un mundo mejor. Jesús, es la prevaria, con cariño de los cielos. Jesús, es la prevaria, con cariño de los cielos, que nos va con nosotros y con un mundo de amor. Jesús, es la prevaria, con cariño de los cielos. Jesús, es la prevaria, con el mundo de amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!